bien, estamos hablando de mamá, mamá, y fíjense que ahorita vamos a hablar con Pilar Iturbide, ella viene a radio normalmente a hablar de todo un poco, pero ahorita la invitamos a televisión. Has venido como invitada, pero nunca hablarnos de una sección como la que traes. Exacto, muchas gracias, sí, es la primera vez. Pues que bueno, bienvenida Pilar, vamos a platicar sobre a dónde ir en estas vacaciones, a veces a las mamás se nos cierra. Ay, sí. Las opciones y pensamos en cuánto voy a gastar. Exactamente, como que ese es el primer indicador que dices, no, es que si salgo seguro gasto, o si no, siempre estamos pensando en qué curso de verano meter al chavo o a la niña que dices, oye, bueno, son vacaciones, está bien que existan esos cursos de verano, sobre todo si mamá que trabaja, etcétera, ¿no? Pero más que nada es visitar lugares que son muy bonitos, que se consideran como pueblos mágicos alrededor de la ciudad, que no son caros realmente, y están muy, muy cerca, y puede ser para un fin de semana o un día, vas y regresas ese mismo día y la pasas muy bonita. Y las personas que nos escuchan en provincia, bueno, muchos vendrán aquí a la Ciudad de México y tendrán otras opciones. Exacto, sí, también vamos a hablar de eso. Mira, quiero empezar, por ejemplo, con los prismas basálticos en el estado de Hidalgo. La verdad es que es una maravilla, de hecho, está considerada como una de las trece maravillas de la naturaleza en México. Porque es realmente una cuestión geológica, esto fue hace muchos millones de años, que fue una explosión volcánica, y se hicieron estos prismas basálticos, que son de treinta metros de altura, y como tuvieron un enfriamiento muy acelerado, esa lava fue que se hicieron estos prismas, estas transformaciones métricas. Es una maravilla, de verdad que se vale. ¿Y está en Hidalgo? Está en Hidalgo, realmente de la Ciudad de México se hará una hora y media, es por la carretera México-Pachuca, y los de Pachuca, bueno, estarán a media hora, realmente. Entonces, es un lugar muy bonito, que vale muchísimo la pena visitar con la familia, parte de que en estos prismas también escurre aguas, es como cascada, y bueno, actualmente ya han puesto que tirolesas, que puentes colgantes, o también hay para, si quieren, por ejemplo, montar a caballo, hacer un día de campo, o jugar fútbol, etcétera. Es un lugar que de verdad no puedes perderte de ir a visitar. Y cerquita de ahí, también es un pueblo mágico que está considerado que se llama Huascadeo Campo, y está muy bonito, es el Museo de los Duendes, que es algo muy novedoso, también es muy atractivo para los chiquitos, y aparte, te lo voy a decir, es un lugar que realmente es mágico, y tiene muchos lugares para poder visitar, ya sea en la mañana o en la noche, y tienes lugar para comer. Es mágico, ¿vas ver duendes? O sea, que padre está como adulto, ¿no? Sí, exactamente, es muy bonito el lugar. Y bueno, este lugar de los prismas basálticos está en el pueblito de Santa María Regla, entonces sí es muy importante para que cuando vayan sepan exactamente por dónde llegar. Esa es una primera opción. Otra opción está en Tlaxcala, es Valkirico, se llama, no sé si lo han escuchado, ya ya no han tenido oportunidad de visitarlo, pero es un lugar hermoso porque no es que sea un pueblo viejito, es un pueblo que se construyó con la intención de verdad de tener turismo, y este pueblito lo que tiene es como si sintieras que estás en un pueblito europeo, es como en la Toscana de Italia. Ok. Entonces, todas las callecitas ya sabes. Empedradas. Empedradas. Empedradas, los los techados, etcétera, es muy muy bonito, y aparte se come muy rico en el sentido de que ponen paella o hamburguesas gourmet, o también hay pizzas al horno. ¿Cómo se llama el pueblito? Valkirico. Valkirico, y está en Tlaxcala. Está en Tlaxcala. Cerquita de la Ciudad de México. Tienes que ir sí por la carretera de México Puebla, pero está en Tlaxcala. Ok. Ajá, y es más o menos como una hora y media, una hora cuarenta y cinco para llegar allá. Entonces, realmente vale mucho la pena, y ahí mismo en Tlaxcala también, sobre todo hasta el seis de agosto se los comento, está el santuario de las luciérnagas. Es algo maravilloso, de verdad es un espectáculo natural, que la naturaleza nos brinda, y aquí lo que recomiendan es que pues no lleves linternas, perdón, que no lleves linternas, sino que todo es con las luces de las luciérnagas, y sobre todo que también no lleves a chiquitos menores de seis años. Ok, porque les puede dar miedo. Por el mismo, como vas ahora sí entre el bosque y viendo las luciérnagas y hay mucha humedad, etcétera, entonces preferiblemente no llevarlos, pero de más grandes, por supuesto que sí. Otro lugar bonito que vale la pena ir a visitar o conocer, es por ejemplo Tepoztlán, en el estado de Morelos. Claro. Y es muy lindo porque aparte de tener la maravillosa vista del Tepoztlán, vale la pena subirlo. Vale la pena subirlo, y ver de verdad todo el valle es maravilloso, y ya cuando bajas hay un mercado de artesanías muy bonito, que realmente te enorgullece que seas mexicana y que puedas encontrar este tipo de artesanías. Y creo que ven en trucha también ahí, ¿no? También ven en trucha. Ven en trucha, muy rica. Y también sabes que es muy rico, les voy a decir, el famoso itacate. Ajá. Que es como una gordita, pero a manera de triángulo. Y están rellenas de chicharrón, de queso, de huiplacoche. Ay, qué rico. De calabaza con diferentes salsitas. Entonces, tampoco gastes mucho si no quieres gastar mucho en ir a un restaurante, pero esas. Son típicas. Esos itacates son típicas del lugar. Y también, bueno, el convento de la natividad, que es muy, muy lindo, y hay un museo que se llama Carlos Pellicer, que también es digno de visitarlo ya que estás ahí. Y de postre no se olviden de comerse unas ricas nieves. Hay entonces. De Tepoztlán. De Tepoztlán. De Tepoztlán. De Tepoztlán, porque hay unas que. La nieve de Tepo, pues. Sí, exactamente. Porque hay unas que son combinadas de frutas. Entonces, por ejemplo, puede tener fresa, plátano, manzana, yogur de miel. Es una delicia. Es una delicia. Entonces, bueno, esa es una buena opción. Ahora, también les quiero comentar, si están en la ciudad de México, si no piensan salir, pueden ir a Xochimilco. Xochimilco de verdad es un lugar lindo que puedes pasear y no nada más por las trajineras que ya de por sí eso es una atracción muy bonita sino que también puedes ir al mercado de las flores y plantas que tienen precios maravillosos y son plantas y flores de verdad de todos los estilos, colores, muy bonitos que puedes conseguir ahí. También hay un convento que se llama el convento de San Bernardino. Tenemos un minutito, también digo de los de los de Chapultepec. Ah, ok. Esto, bueno, en Xochimilco y en julio va a haber nada más una feria del dulce cristalizado. Pero también en Chapultepec están en la lancha cinema. Es maravilloso. Estos son los primeros sábados de cada mes. Tú llegas, tienes que llegar como a las cinco de la tarde. Empieza a las ocho y media de la noche, pero es por luego por la cantidad de gente. Te dan tus salvavidas y te subes a la lanchita y vas a una pantalla que está en el lago de Chapultepec. Van cambiando, obviamente, las películas, pero para que estén enterados. Y es gratuito. Gratuito. Y gratuito. Gracias, Pilar. Dame un contacto. Sí, claro, en Facebook, Pilar Iturbide o en Twitter, arroba Pilar Iturbide. Gracias, Pilar. Al contrario, ustedes. Bueno, ya nos vamos. Gracias a toda la producción. Soy Ginny Barra. Les mando muchos besos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan muy bonita tarde. Bye, bye.